Saludos Puerto Rico, saludos Latinoamérica, hombres por los aires, patada voladora, lucha ras de la lona contigo, el único, el original, ilimitado pero nunca igualado, el rudo de los rudos, Axel Cruz en Lucha Libre Online, brindándote la información hora tras hora, minuto a minuto, 24 horas, 7 días a la semana, no descansamos en Lucha Libre Online y comenzando mi día, mire, con mi tachita de café, permiso, el café de Lucha Libre Online, pídelo en luchalibreonline.com, el mexicano o el puertorriqueño que están riquísimos, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en la Lucha Libre en Puerto Rico a nivel local, la empresa IWA, ya vimos lo que pasó con Maniferno, el hombre que siempre se sale con la suya, estaba negociando con alguien y para sorpresa de todos nosotros, era nada más y nada menos que con el hombre de la fuerza de 10, Mr. Big, el cual atacó al invader, le rompió la máscara, le dio con la silla, lo masacró, se lo lanzó a Maniferno, le contaron una, dos y tres y de nuevo ha recuperado el campeonato mundial, Maniferno. Y también, no empeza esto, también Mr. Big traicionó a Sabio Vega aplicándole ese choc slam, el cual le lastimó el cuello. La pregunta que nos hacemos nosotros, que conllevará todo esto este sábado en el evento que viene en Lajas Puerto Rico, el evento Vendetta en el Coliseo Juan E. Yush, allá en Lajas comenzando a las 8 de la noche, y que pasará este sábado a las 12 del mediodía en el programa Impacto Total de la Idol UA en su página de YouTube. Mi opinión sobre esto, el invader pecó de hablar un poquito mucho, dijo que ese título era para defenderlo donde quiera y con quien sea, ¿Y qué pasó? Maniferno usó la suya, atacó Mr. Big Al Invader y se llevó la victoria Maniferno. Maniferno es un muchacho joven, un muchacho ambicioso, un muchacho que tiene mucha inteligencia y el cual se quiere quedar con todo el poderío de la IWA y echarla al pasado y tener su empresa IWE. El invader, por otra parte, ya logró su sueño, que es el título, de nuevo, a sus 76 años de edad. Se convirtió en campeón mundial y hizo récord Guinness en el libro de la lucha libre mundial. Pero invader, para mí que ya, mi opinión, con todo respeto, es que ya debes retirarte, quedarte en tu casa y dejarle el paso a Maniferno, a Fernando Tono y a todo lo que tiene que ver en la empresa de lucha libre de la IWA. El invader ha logrado muchos triunfos en esta vida, ha hecho grandes cosas. Eres un gran luchador, no te quitamos mérito, pero ya es el momento de echarte a un lado y dejar a la nueva generación que siga hacia adelante. Por otra parte, como dije ahorita, Maniferno, el hombre joven, el hombre fuerte, el hombre que está buscando crecer en la lucha libre. Y Mr. Big, no culpo a Mr. Big por lo que hizo, porque Mr. Big ha sufrido mucho a manos de Sabio Vega. Hemos visto todo lo que le ha pasado con Chicanos, con Leighton, buscando el campeonato mundial. Bueno, Mr. Big es el momento que también luzca y brille por luz propia. Y ahora mismo, junto a Maniferno, a Fernando Tono, tienes muchas oportunidades. Esta es mi humilde opinión aquí en Lucha Libre Online. Recuerda, este sábado, el evento Vendetta en la ciudad de Lajas, comenzando a las 8 de la noche, y el sábado a las 12 del mediodía, el programa Impacto Total de la Ídolo A en la página de YouTube. A ver qué pasará, qué conllevará todo esto este sábado en Lajas, Puerto Rico, en Vendetta. Recuerda, mantente aquí. Yo quiero que tú que estás viendo este segmento, opines sobre lo que pasó de Mr. Big. La traición, si traicionó o no traicionó. Lo que pasó con Maniferno, si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo. Lo que pasó con el Invader. Y también lo que le pasó a Sabio Vega, que le lastimaron el cuello. Yo quiero que tú que estás viendo este segmento de Lucha Libre Online, me comentes, des tu opinión sobre todo lo que está pasando en la IWI. Recuerda, tú que eres fanático de la lucha libre, mantente pendiente. Momento, momento, hora tras hora, día tras día. Aquí en Lucha Libre Online trabajamos 24 horas para ti, para darte la información de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre.